Hola, oye, yo que tú ni me lo pensaba, sobre todo si eres menor. El alcohol, lejos, porque para pasarlo bien no hace falta. Deporte, viaja, lee, estudia, amistades, novios, novias... Pero el alcohol no es necesario. Hazme caso, que yo también he tenido esa edad y me ha sobrado. Un grado es un grado.